Este Bien de Campo homenaje para el día 5 de octubre en el gimnasio municipal de la ciudad de Cutrelco en homenaje a su creador Esteban Churradín que este año se nos fue, pero seguimos la huella de como siempre le gustó hacerlo así que estamos poniéndole todo el corazón, nos cuesta porque es la primera vez que lo hacemos solo pero le estamos poniendo todo el corazón como digo y lo está saliendo bastante bien, gracias a Dios la gente nos apoya y gracias a ellos seguimos adelante. Vamos a repasar y a recordar un poquito que es Bien de Campo. Bien de Campo es un festival organizado por Esteban Churradín que comenzamos ya hace 8 años se comenzó haciendo en el Yance y bueno después se nos empezó a quedar chico el lugar y conseguimos el gimnasio municipal y bueno tuvimos la gran concurrencia de gente y que la gente que siempre nos acompaña y bueno decidimos seguir haciéndolo porque él así siempre lo quiso y bueno tratamos de que todo salga bien ¿Alguno de los artistas que se van a estar presentando en esta oportunidad? Hay varios artistas que van a estar, no sé si me voy a acordar de todo pero sí va a estar Leandro Petín Lillo, Caniche Hernández, Rafa León que siempre nos estuvieron acompañando Grupo Ajayo que son los chicos que siempre están con nosotros Luis Hernández, espallador de Zapala Grupo Oma que son los chicos nuevos también que van a estar Kumilina Nastase que viene de Aluminé que hacen música para divertirnos un poco también Peco Orellana hizo acordeón para bailar un poco Luciano Tapia hizo acordeón también y varios artistas tropicales al ritmo que son unos chicos que andan muy bien y Gabriela Centeno que viene de Cinco Saltos y bueno ya por ahí me olvido de algunos pero son muchos los que van a estar acompañándonos en este bien de campo y la verdad que no pensamos tener la buena predisposición de la gente para con nosotros ese es el respeto por ahí que se había ganado Esteban y que lo siguen teniendo conmigo de apoyarnos y acompañarnos sin interés alguno ¿La conducción general a cargo de quién Javier? Y vamos a estar con Emilio Martiarena haciendo la locución seguramente se van a acoplar como Roberto Videla también Miguel Ángel Cuello también que quiere estar haciendo el protocolo y bueno hay muchos que van a estar acompañando seguramente eso va a ser homenaje así que no sabemos cómo va a surgir en la noche tenemos más o menos organizado todo pero vamos a darle un espacio a aquellos que quieran participar por ahí estamos organizando solo este evento y se nos hace un poco difícil estar en todas las cosas estamos más con el tema de lo que es lo legal y los trámites que invitar a la gente pero ya tenemos a bastante gente invitada y bueno algunos que ya saben que es la primera vez que lo organizo solo así que me entienden yo pues bueno le pido disculpas por ahí si me olvido de alguien pero yo creo que me van a entender La idea es que se acerquen, compartan, bailen, canten Exactamente, eso es lo importante y lo vamos a hacer va a ser un poco emotivo al principio porque estamos trabajando con Jerry Mancilla con el tema de grabaciones que hemos empezado el domingo y después vamos a tratar de que se vaya bien arriba, que sea bien alegre vamos a tratar de recordarlo con toda la alegría y eso es lo importante para el día 5 de octubre Entradas anticipadas? Entradas anticipadas vamos a tener seguramente hasta el día viernes a 20 pesos con el numerito de la entrada se va a sortear un chivo también y después va a estar en taquilla a tan solo 30 pesos ¿Anticipadas dónde? Anticipadas la pueden conseguir el viernes aquí en los estudios de la radio de las 7 de la mañana hasta las 9 y si no se puede comunicar al 154-27-61-60 y nosotros se las llevamos a su lugar, a su domicilio Están todos invitados entonces Están todos invitados y ustedes también porque me acuerdo que siempre nos acompañan y siempre están con nosotros y bueno, agradecerles por la buena predisposición con nosotros